La Gerencia Técnica Municipal coordina la construcción de la pavimentación en la tercera avenida 9 Calle de Barrio San Ramón en el sector oeste de nuestro municipio. Movilizarse nuevamente con todo el personal y equipo para poder retomar las actividades, pero sí tienen una normalidad y esperamos que a la brevedad posible podamos salir con estos trabajos. Es la pavimentación con completo hidráulico y el sistema de drenaje. ¿Cuánto tiempo va a estar el periodo de proyecto? Pues nosotros estimábamos dos meses, verdad, si el tiempo, las condiciones climatológicas nos favorecen. Sin embargo, tenemos la fe de que la empresa va a agilizar más los trabajos y si todo, pues las condiciones del tiempo lo permiten, termine antes. Este segmento de la tercera avenida en Barrio Camporrojo estará cerrado al tránsito vehicular por un periodo de dos meses.